Heredé Musical, aquí suena lo nacional. Como que nunca existió, el fuego que alguna vez nos unió. Ya no mientas, no tiene caso, ya no, lo siento, ya tu careta cayó. Vete a buscar amigo, esto terminó. Pues ya ni como amigo te acepto yo. Lo que sufrí contigo me aniquiló. Que hoy me he prometido decirte adiós. Que hoy me he prometido decirte adiós. Que hoy me he prometido decirte adiós. Amada mía, tu luna fría me está matando. Amada mía, mientras te veo, estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque perder. Más de mil veces contigo. Pongo el corazón por testigo. Y una sola lágrima más te digo. No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar. De tus amores cultivos. Pongo el corazón por testigo. No voy a volver a llorar. No voy a volver a llorar. No voy a volver a llorar. Me está matando. Amada mía, mientras te veo, estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me toque perder. Más de mil veces contigo. Pongo el corazón por testigo. Y una sola lágrima más te digo. No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar. De tus amores cultivos. Pongo el corazón por testigo. Y una sola lágrima más te digo. No voy a volver a llorar. No voy a volver a llorar. Está mezclando en vivo DJ Víctor Ortiz. Elvin Gustavo Producciones. Cómo decirte lo que cada noche siempre me pasa. Hoy presiento que mi mundo se acaba. Y como nunca te extraño por Dios. Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro. Y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón. Me estoy muriendo por ti. Y solo tú puedes curarme las heridas. Pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida. Que morir rendido a tus pies. Me estoy muriendo por ti. Te juro que te amo a ti más que a mi vida. Daría todo lo que fuera lo que pidas. Porque tú me llegues a querer. Música Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro. Y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón. Me estoy muriendo por ti. Y solo tú puedes curarme las heridas. Pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida. Que morir rendido a tus pies. Me estoy muriendo por ti. Te juro que te amo a ti más que a mi vida. Te haría todo lo que fuera lo que pidas. Porque tú me llegues a querer. Te veré musical difundiendo lo nacional. Te veré musical. Aquí suena lo nacional. Los Ángeles. Los Ángeles. Música Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho. Música Dile que sigo por ella muy enamorado. Música Lluvia suya tú la ves por mí darle un beso. Música Dile que grande ha quedado nuestra habitación. Música Música Lluvia, lluvia que cae gota, gota en mi techo. Agua enamorada que cae con el viento. Dile que la espero. Música Lluvia, lluvia que cae gota, gota en mi techo. Agua enamorada que cae con el viento. Dile que la quiero. Música Se enciende la luz de la ciudad, la foto ya sobre la mesa. Y yo sigo aquí encerrado, en este apartamento. Mirando en medio de las dos, me pongo a pensar en ti. Volando a la velocidad de mi pensamiento. Música Y salgo procurándote, en la esquina en cualquier lugar. Música Y a veces te llego a encontrar, en trago de cerveza. Música Cuando vuelve la claridad, me encuentro solo poca vez. Música Y entonces vuelvo a conversar, con mi tristeza. Música Voy a llorar, disculpa más voy a llorar. No importa que no llames más, es parte de esta soledad. Música Voy a llorar, disculpa más voy a llorar. Música Cuando decidas regresar, perdona mi corazón. Música 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 Que te quiero así, y eso basta Lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti Sostengo firmemente, que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero quien diría Yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida Lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti Sostengo firmemente, que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Sin amar es tal vez mejor Te veré musical difundiéndolo nacional